El camina como quiere y luce como quiere Él es un chico chevere, 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 chevere El camina con la soltura de aquel que marcha seguro Como si la ruda vida le cubriera entre los puños Y cuando me mira siento pétalo sobre mi cuerpo Y cuando sonríe siento un mareíto aquí Una cosita aquí, un dolorcito aquí, aquí, aquí Un mareíto aquí, una cosita aquí Un dolorcito aquí, aquí, aquí Si supiera que le miro oculta en mi timidez Que si me hablara de amor no habrá una segunda vez Pues cuando me mira siento pétalo sobre mi cuerpo Y cuando sonríe siento un mareíto aquí Una cosita aquí, un dolorcito aquí, aquí, aquí Un mareíto aquí, una cosita aquí, un dolorcito aquí, aquí, aquí El camina como quiere y luce como quiere Él es un chico chevere, 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 chevere Él va con su pelo largo jugueteando con la brisa El va con su pelo largo jugueteando con la brisa Con una dulce sonrisa Él es un chico de encargo pa' ti, pa' mí Él camina como quiere y luce como quiere Él es un chico chevere, 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 chevere Él camina como quiere y luce como quiere Él es un chico chevere, 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 chevere Cuando lo veo venir, mi cuerpo empieza a temblar Cuando lo veo venir, mi cuerpo empieza a temblar Lo quiero recomendar, es un chico pa' vestir y pa' salir también Él camina como quiere, y luce como quiere Él es un chico chévere, 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 chévere Él camina como quiere, y luce como quiere Él es un chico chévere, 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 chévere Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor Chévere, chévere, ese niño en la locura tuve Chévere, chévere, cuando ese niño camina, la tierra tiembla sus pies Chévere, chévere, él camina como quiere, él es un chico, es un chico Chévere, chévere, si cocina como camina, la raspa me de comer Chévere, chévere, camina bonito, pisa bonito, ese muchachito todo le queda bien Chévere, chévere, yo no sé vivir sin él Chévere, 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 ch